Información en vivo desde la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde en estos momentos se encuentran ex ministros de Estado que han llegado para dar cuenta de la o dar información sobre la denuncia constitucional que presentó Patricia Benavides en contra de los ex ministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. En esta oportunidad le toca el turno para que el ex ministro Roberto Sánchez brinde sus declaraciones en el marco de lo que fue el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Aquí se encuentran presentes los ex ministros Félix Chero, el ex ministro Alejandro Salas, quienes vienen en calidad, Nicolás, de testigos para dar respaldo al testimonio que en estos momentos brinda el ex ministro y congresista Roberto Sánchez. Él ha enfatizado que él no tenía conocimiento del discurso que leyó ante todos los hermanos Pedro Castillo sobre el intento de golpe de Estado. Vamos a escuchar parte de su participación. Salida, 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 doce y treinta y cuatro. Apenas salido, tuiteo y digo lo siguiente, el golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema del presidente, pero no puedo por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión. presento mi renuncia irrevocable al ejecutivo y exhorto a la OEA a su asistencia. Es un tuit público que ahí está y redacto la carta en ese extremo y eso es lo que ha acontecido. Ahora bien, quisiera concluir con lo siguiente, yo creo que el Perú, señora presidenta, colegas, congresistas, sí necesita el esclarecimiento político, social, en todos los extremos, todas las aristas sobre lo acontecido. Y yo exhorto a todos los actores a dar cuenta de sus decisiones. Como hubiera sido el caso, no lo es, porque si yo fuera autor, como se me imputa, o coautor, vendría con la convicción a decir qué razones políticas me llevaron a una decisión así. Pero ese no es el hecho, esa es la verdad, no hay más. No veo en los escritos, por ejemplo, por qué no está el registro verificado de las imágenes, porque allí dice a qué hora entro y ahí dice a qué hora salgo. Y van a ver en qué momento sale y entra el ministro Salas, porque él se retiró solo. Y van a ver lo falso de algunas afirmaciones en la sustentación de la fiscalía que dice que el señor Mendieta y conmigo nos hemos quedado ahí a la salida del ministro Huerta. Eso es falso, ahí está la cámara y no sé por qué no obra. Si en cuando he ido a declarar me han puesto a mi vista las fotos para el reconocimiento de la cámara, en qué momento entré, en qué momento salí. Y eso no está. Y más bien me inventan una reunión, dice, previa a. Y eso es falso, ni una absoluta reunión al respecto a este tema. Entonces, yo creo que vamos a una cuestión objetiva y clara. Aquí no estamos disertando sobre opiniones, estamos hablando de hechos, de evidencias. Porque si es opiniones, nos tomamos todo el día y aquí se trata más bien de esclarecimiento fehaciente en base a evidencia, prueba objetiva. Yo creo que ese voto hago, ese exhorto y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, señora Presidenta. Y dispuesto, incluso, lo he conversado y lo he solicitado a mi defensa legal que pido permiso para que pueda intervenir. Y poner a disposición para que se abra el decreto de comunicación. Muy bien, en estos momentos el exministro está pidiendo que se abra o se levanten el secreto de las comunicaciones para que se conozca si hubo o no coordinación por su parte en el marco del discurso en el que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Van a continuar las participaciones de los exministros en calidad de testigos. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5. ¡Gracias!